Me interesaría saber, me interesaría muchísimo saber de qué sois. ¿De ADE, de Derecho? ADE y Derecho. ¿Ves? ¿ADE, Derecho y Excellence o ADE y Derecho? ¿Y tú? Psicología, clínica y la humanidad. ¿Y tú? ¿Tú? ¿Y yo? Sí. Yo, primera historia y ahora estoy acabando la administración de empresa. O sea, ADE. No sé qué mayoría de ADE. Bueno, pues entonces esto lo vamos a convertir en una especie de tertulia o conversación. Pero, ciertamente, bueno, voy a pasar por estas diapositivas. Bueno, lo primero de todo, creo que una de dos o los demás... No, quiero decir, enhorabuena por estar aquí a esta hora y por tener interés, porque, o sea, ciertamente, como el mensaje es para cada uno individual, a mí me da igual que haya cuatro o uno. O sea, que en ese sentido espero que os sirva, que lo aprovechéis. Cualquiera de estas diapos os la podemos pasar a través de ellos. Y, bueno, esto es una mezcla de intentar que sea una reflexión sobre la dimensión internacional. Sí, un poco de provocación, pero no mucha, porque se supone que es una presentación más ortodoxa. Y si os sirve para pensar o reflexionar, estupendo. Es decir, que el objetivo sería darle un poquito de vueltas a la cuestión internacional y al empleo. Quizá algunas de estas cosas ya las sabéis. Pero, bueno, vamos a empezar. Claro, hablar de empleo sería demasiado interesante, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de desempleo. Bueno, pero antes de todo, en la presentación voy a mezclar inglés y español, porque, primero, porque es más cómodo, porque así ya... Y, segundo, porque, bueno, también es interesante, porque muchas veces no nos damos cuenta lo expuestísimos que estamos en inglés. Lo primero de todo, marco mental o manera de ver las cosas. Bueno, esto que se llama mindset en inglés, que se llama, bueno, pues, cómo vemos las cosas, ¿sí? Estamos súper condicionados. Entonces, podemos ser pesimistas, optimistas. Muy condicionados por lo que nos dicen nuestros profesores o muy críticos con los profesores. Muy condicionados por lo que dicen nuestros padres o no. Entonces, es esto. Es cómo vemos el mundo. No podemos evitarlo. Con lo cual, lo que yo cuente va a dar igual, porque lo vais a ver. Pero nos tenemos que dar cuenta de que, a veces, vemos el mundo de una manera determinada. Tenemos que ser conscientes. En latín sería forma mentis, ¿no? Que es, a veces, pensamos que somos libres en la manera de pensar. Estamos súper condicionados por nuestra experiencia. Entonces, para mí, y por eso he puesto la primera, para que no se me olvide, yo os voy a invitar a que penséis de modo diferente al que pensáis, si es que eso es posible. Porque está demostrado, y esto es una psicóloga de Stanford, que hay básicamente dos tipos de forma mental. Mentes que piensan en crecimiento y mentes limitadas. Esto sería muy largo de comentar. Pero estos son los que tiran la toalla antes de tiempo, los que, ves, te lo dije, no podía salir bien. ¿Ves? No sé qué. Claro, ahora voy a poner una serie de titulares de prensa donde, inevitablemente, hay mucha gente interesada en que pensemos limitadamente. La generación perdida. No se puede encontrar trabajo, y si no encuentras, serás un miliorista. Bueno, nos están llevando aquí cuando tenemos que crecer y pensar más en abierto. Bueno, algunos de estos mensajes se encuentran en Internet, ¿no? Hemos pasado de ser el país que mejor preparaba a los jóvenes con la universidad al que mejor los paraba, ¿sí? Porque es verdad que España, y ahora lo veremos, ha batido récord históricamente, pero no solo recientemente. Es que llevamos 40 años, 40 años, que se dice pronto, por poner un punto de corte en el año 75, con la tasa de paro más alta de Europa, siempre y sistemáticamente. Entonces, mi mensaje positivo, lo de tener el paro bestial no es de ahora. Llevamos 40 años con un paro bestial. ¿Sí? ¿Os parece bien? Bueno, quiero decir que... Es reconfortante. Sí. Bien, y ahí es donde voy. No nos debemos dejar limitar nuestro pensamiento con los mensajes tan limitados. Estos mensajes, de hecho, como yo soy médico, está demostrado que disminuyen nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, nuestra autoestima, disminuyen todos estos mensajes, ¿por qué nos lo creemos? Se le hemos dado a la prensa un poder hipnotizador increíble. Esto es de hace pocas semanas. España, na, 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 dice, la generación perdida. Digo, anda, este soy yo, la generación perdida, mensaje limitante. Pues no, no es verdad. Porque España lleva emitiendo generaciones perdidas 40 años o más. ¿Sí? Entonces depende de uno. Pero bueno, dicho esto, no está de más pensar que este es nuestro contexto. Somos el país de Europa con más paro juvenil. Hay cifras que hablan de 49, 50, 52, redondeando el 50%. El país que nos sigue, bueno, está la cosa entre Italia y Eslovaquia, pero bueno, un 38% que parece mucho, pero no. O sea, es que el segundo está muy lejos de nosotros. No se sabe por qué tenemos muchísimo paro juvenil. Mucho. Es un auténtico problema que lleva siéndolo muchos años en España. Insisto, no nos dejemos, debemos dejar llevar por esto. De ahí viene lo del growth mindset y lo de mente abierta. O sea, España ha tenido un problema aquí de paro 40 años. Particularmente el juvenil. Paro juvenil es un problema, o ha sido un problema incluso para los que ya no son tan jóvenes, porque cuando éramos jóvenes también lo era. Sin embargo, otros países, esto es un apunte en paralelo, y esto es noticia de ahora, ¿sí? De octubre, están rozando el pleno empleo. Entonces algo está pasando. A ver, esto no es una invitación a irse al Reino Unido, que también, pero no pensemos que estamos condenados a ser la generación perdida en España porque en el año 2015 hay mucho paro. No, 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 siempre lo ha habido. Entonces, a ver cómo lo miramos de una manera creativa. Y aquí están los 40 años. Claro, ese es todo el paro que ha habido desde el año 75 al 15 con los distintos gobiernos. Podría parecer que aquí, que había solo un 8% de paro y 2 millones de parados, 1,8 millones de parados, era un gran exigir. No, esta cifra es absolutamente inaceptable en cualquier país de Europa. El 8% de paro es inaceptable. O sea, hemos conseguido en 40 años que lo mejor que tengamos sea inaceptable. Con lo cual, un mensaje tranquilizador. Y solo por daros un dato, este es el paro total, el de los adultos también, ¿vale? No es el juvenil, porque el juvenil ya se dispara. Si ahora mismo estamos en torno de un 21% del paro total o 22% por ahí en España, solo como dato, por ejemplo, por decir un dato, cuando yo empecé a trabajar estábamos mucho más alto. O sea, mi generación estaba mucho más perdida que la vuestra. Pero bueno, es un dato y la de vuestros padres también, etc. No pasa nada. No nos creamos este... Es un dato, pero nos debe condicionar nuestra manera de ver el mundo, ¿sí? Sí, el récord de paro juvenil, España, Portugal, Italia, Eslovaquia también. Un dato interesante. A la vez que los países del sur de Europa, donde está España, que son los oscuritos, desde el año de la crisis 2009, el paro es galopante, el juvenil, son datos de la Unión Europea. O sea, curiosamente, la misma crisis europea y global hace que los países nórdicos tengan menos empleo juvenil. Aquí hay una pista para investigar qué está pasando. No son los gobiernos y los países qué está pasando ahí. Quiero decir que, bueno, esta sería otra invitación a irse a los países del norte, pero no necesariamente. Más que irse del norte, ¿qué están haciendo allí que yo pueda hacer aquí? ¿Sí? Pero bueno, que el mensaje no es determinista. O sea, en España nos puede ir mal, pero es que a otros le va fantástico. Países del norte de Europa, ¿no? Y luego esto es una pista en concreto a qué países tienen un paro juvenil escandalosamente bajo. Por ejemplo, estos dos, Alemania y Austria, o quizá también un poquito Francia y Reino Unido, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Ir a la calle y quejarnos. Ya está, muy a la española. ¡Ah, vamos a quejarnos! ¿El problema es contra quién? ¿Contra el gobierno? Si el gobierno no tiene la culpa. Eso es lo que nos han vendido. ¿Contra la Unión Europea? Pero vamos a ver, perdiendo el tiempo. Yo recuerdo perfectamente, hace 27 años, yo también estaba en la calle gritando y quejándome. Porque había aprobado Bruselas una normativa contra los médicos. Yo estudia medicina. Paro en medicina. Y yo me di cuenta. Pero vamos a ver, estoy aquí en la calle y yo estudié en Badajoz. ¿Qué hago yo? Gritando en Badajoz a un tío que está en Bruselas. Absurdo. O sea, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estudiar medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O sea, tengo que hacer... No pasa nada. Los medios de comunicación dicen, mucho paro, ala, a quejarse. Muy mal. Esto no va a resolver nuestro problema, ¿no? Lo gracioso es que llevamos 40 años haciendo esto. Yendo a la calle y echando la culpa al gobierno, ¿no? Claro, porque es muy incómodo pensar qué parte de la culpa tengo yo, entendiendo por yo, mis padres, mis hermanos, mi universidad, ese profesor que no me estimulaba, no sé. Pero dentro de eso es yo, ¿sí? Por lo tanto, volvamos a lo mismo. No tiremos la toalla, ¿no? O sea, cuando me frustro, tiro la toalla. No me gusta, tal, estoy en mi zona de confort. Fuera. Esto, o sea, hay que... A esta gente le va bien en la vida, ¿vale? Bien, ahora el mundo. El mundo que viene. Ahora queda bonito decir, no, estamos en un mundo distinto. Bueno, tan distinto como hace 2.000 años. No te la pasaré entera a través de ellos. A ver, si me quieres hacer la foto a mí, me pongo aquí. Bueno, advierto que llevo una semana tonta. Esto puede acabar mal. Pero bueno, por lo menos acabará mal, pero a la hora. ¿Cómo es el mundo? Fantástico, un mundo globalizado, muy interconectado. No podemos dejar de vivir conectados a nuestro cacharro. De hecho, los médicos dicen que un día nos van a inyectar un chip y vamos a mirar por el chip, ¿no? Bueno, pero el mundo que viene ya en serio se caracteriza por tres cosas que al menos en mi generación perdida, que estaba más perdida que la vuestra porque había más paro juvenil y más de todo, no ocurría. O sea, tenemos que saber identificar qué está pasando, ¿sí? Y al menos yo diría tres cosas, tres diapositivas, tres cosas. Ya las sabéis, pero es solo tomar conciencia de ellas. Las tres cosas son una aceleración tecnológica brutal, ¿sí? O sea, hace tan solo 15 años no existían tantos aparatos móviles, tanta información en tiempo real. Aceleración tecnológica no es solo la conectividad, sino los aparatos que hacen cosas increíbles, ¿no? El mundo en tiempo real, ¿sí? Y el mundo emergente, ¿qué significa? Lo siguiente, que ahora lo veremos. Que hay, si en el mundo hay unas 7.000 y pico millones de personas, hay 3.000 millones de personas. O sea, la mitad del mundo antes no estaba en el mundo, y me explicaré. O sea, ahora mismo, o sea, hace 20 años, los españoles, que podían ser 45 o 40 millones, no tenían 3.000 millones de personas compitiendo contra esos 40. Podían tener 100. Pero es que ahora los españoles tienen 3.000 millones de personas compitiendo, y ahora veremos por qué. Bueno, la revolución tecnológica, o sea, ahora ya, quiero decir, ya no depende de, o sea, ya no es como infinitas posibilidades, y como ejemplo de ello, y esto lo contó Pablo de Pangea, es que ahora mismo somos capaces de tener ordenadores que tienen la capacidad de cerebro como de un ratón y dentro de poco como un humano. Es decir, es un desarrollo tecnológico exponencial. Las máquinas serán capaces de hacer muchísimas cosas, y además esto lo viviremos en tiempo real, o sea, pensaremos si ocurrirá algo con nuestro frigorífico en casa, etc. Esto ya lo sabemos con todo algo de esto Pablo, pero a mí me preocupa más esta tercera cosa. El mundo emergente, como dice aquí, 3.000 millones de personas con hambre de comerse el mundo. Es decir, que el problema del paro de España está en el mundo, ¿sí? Estos 3.000 millones van contra todo el mundo, que es la gente que está interconectada, que está en la India, que está no sé dónde. Bueno, en concreto están en China, India, Brasil y Rusia. Sumemos aquí, como están interconectados, compiten con nosotros, ¿vale? Y esto lo saben las multinacionales y las empresas, que son las que crean empleo, porque ya lo de ser funcionario se acabó. Primero, porque ya están todos los puestos cogidos. Bueno, ciertamente, bueno, entonces no es un problema del paro en España, es que me da igual el paro. Me gustaría saber cuál es el paro en el mundo para gente preparada, pues es cero, ¿sí? Vale, entonces, el mundo se divide en dos. Países preparados, países no preparados. Países competitivos, países no competitivos. Empresas competitivas, empresas no competitivas. Y atención, personas competitivas y personas no competitivas. La pregunta es, me da igual dónde he estudiado. En Badajoz como yo, en la Francisco de Vitoria, o en Harvard, me da igual. Me da igual, ¿estoy preparado o no estoy preparado? ¿Sí? Domino la tecnología, hablo idiomas, no sé, me manejo en este mundo, que ya no es como era. Bien, y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? La formación, la innovación y la ambición. Lo de la educación, formación y la innovación, ya nos lo sabemos. Pero a mí lo que más me preocupa, y es típico de España, es la ambición. No somos ambiciosos. Y por aquí perdemos, muchísimo. Los de la India son mucho más ambiciosos. Aquí es donde está nuestro auténtico problema. Tenemos padres que dicen, no hagas esto. Tenemos profesores, tenemos instituciones, tenemos gobiernos, todo el mundo nos quiere controlar. No hagas esto. Te he cuidado que a ver qué te va a pasar. La ambición es un auténtico problema. ¿Cómo competir en este mundo global? Pues desde luego formándonos más allá de lo que se supone que nos debemos formar. Quiero decir, contrariamente a lo que nos proponen los anuncios de la televisión, que son pequeños momentos de felicidad, dosificados gota a gota, como a lo largo de nuestra vida. Te tomas este yogur, no sé qué, te pones esta colonia, pequeño. A cambio de un vacío y una frustración tremenda, la fórmula sería al revés. Pequeños momentos de sufrimiento y esfuerzo a cambio de una felicidad plena. O sea, nos han cambiado el discurso. Entonces, ¿qué significa formación más allá? Ya no es solo aprobar, ya no es solo sacar buena nota. O sea, yo quiero saber más de esto que el que más sabe. Pero no ya que el profesor, sino que más sabe en el mundo. Porque podemos meternos en internet. En medicina, por ejemplo, sería, me están explicando la cardiología, quiero saber qué es lo último del corazón. Todo, o sea, porque me apasiona eso, porque tal, porque yo quiero... Bueno, la formación depende de nosotros, nos lo permite la tecnología. Y desde luego la ambición. Este es el auténtico problema en España. Ser creativos, pensar diferente, etc. Ambición. Y eso depende de nuestra actitud. Es decir, el conocimiento ya no es tan importante como hace 10, 15, 20 años. Eso está todo en internet. De hecho, hay muchas universidades que ya no explican como nosotros. Se supone que todo está ahí y venimos a clase a ser súper creativos y ya está. ¿Vale? La actitud. Y es la urgencia de actuar. No hay que quejarse contra nadie, ni contra el gobierno, ni contra... Hay que sufrir un poco. Es decir, si uno sabe hablar mal inglés, que hable bien. Si habla bien inglés, pues que empiece otro idioma. Y así, sufrimiento, como el deportista de alta competición. Ah, qué bonito, Ronaldo, Messi, Nadal. Sí, pero es que sufren. ¿Sí? Nosotros tenemos que sufrir como si tuvieramos... Porque competimos contra mucha gente. Y, sin duda, ese tipo de manera de verlo... Vamos, las empresas... Vamos, ahí hay paro cero. Ahí hay paro cero, clarísimamente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? Por ser un poquito más práctico. Primero, yo es cada uno de nosotros, pero incluyendo nosotros. Porque lo del paro también nos afecta a nosotros. O sea, ¿qué pasa si de repente nos vamos de aquí? O sea, quiero decir, siempre hay que tener que estar en formación de combate, preparados. Tomar el destino de la propia vida. O sea, gobernarse a uno mismo. Que no dependa de la universidad en la que estás, del profesor que te da clase, de tus padres... No, depende de ti, ¿no? Y para eso tenemos que despertar. Que es lo que los psicólogos llaman la toma de conciencia, el insight. O sea, darme cuenta de que no es un... A ver, ¿qué dice hoy la prensa? No, o sea... ¿Qué quiero yo que ocurra, no? Despertar. ¿Qué quiero ser? ¿Por qué estoy aquí? No. Por ejemplo, el otro día iba yo por la calle, porque estaba un poco perdido, porque... En fin, iba a una cena de la International Week, bla, bla, bla. Y a par qué lejos iba andando. Y las calles de Madrid estaban llenas de gente súper... Disfrutando de la vida. Sí. Y digo, estos son carne de cañón del paro juvenil. Y oía conversaciones. Por ejemplo, en una farola, en un semáforo, era... ¡Ay, sí, tengo que aprobar mi examen! Simplemente... Se suponía que eran estudiantes. Aprobar mi examen, ¿no? Estos no han despertado. No. No, porque eso no sirve de nada. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero bueno. O sea, quiero decir, no pasa nada. Pero hay que tener esa ambición. O sea, tengo que despertarse, a ver dónde estoy, ¿no? Chocarse con el mundo, ¿no? Que es estas pequeñas dosis de sufrimiento. O sea, yo tengo que chocarme con mis mil límites. Chocarme. O sea, tengo que ir allí a decir, no estar en mi zona de confort. Tengo que... No me refiero a irme fuera de España. O sea, me tengo que probar a mí mismo. O sea, igual que te pruebas haciendo crossfit, deporte o música, lo que quieras, ¿no? No, no. Si no sufro, mal. Diseñar mi hoja de ruta, mi escalera, ¿no? O sea, estoy en primero, estoy en segundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiero hacer? Yo mismo. No me voy a decir ni mi padre, ni el profesor, ni mi mentor, ni nada. Yo mismo. Bueno, y luego ya, una vez que yo más o menos he tomado mi propio destino, digo, ahora me subo a esa plataforma real donde están los chinos, los hindúes, los que hablan inglés, los que no, todo. ¿Y cómo me subo? Pues decir, mira, yo estoy en ADEC, yo estoy en Derecho, yo estoy en Psicología, quiero ser, me gusta la Psicología a esta parte, luego en esta parte quiero ser el superespecialista del mundo, quiero saber, o sea, por ejemplo, si fuera medicina y quiero ser cardiólogo, quiero saber qué está pasando del último grito, la innovación, quiero saber, quiero informarme de eso, ¿dónde está eso? En Montesinaí, en Nueva York, quiero saber, me meto en la parte, quiero tener la ambición de ser el líder de eso, es aspiracional, luego a lo mejor no, pero si me quedo, ahí voy a probar y luego me voy por ahí, te vas a ir al paro seguro, ¿no? Redes globales, redes globales, pero redes globales a nuestro favor. Redes globales significa que tenemos un acceso a muchísima información que tenemos que digerir adecuadamente, y el inglés significa, no es hablar inglés, no, 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 es dominar al inglés, no que el inglés te domine a ti, ¿no? Como nos pasa durante muchos años, ¿no? Y esto significa que, bueno, esto es solo, quiero decir, el inglés es el inglés, pero luego hay más idiomas, quiero decir, sin esto, al paro. Y el inglés, para trabajar en un pueblo de una provincia, en una empresa que, y ahora veremos al final, que las empresas españolas hoy en España, en los pueblos perdidos, están contratando gente que habla inglés, y el que no habla inglés se va al paro, en un pueblito de Almería, me da igual, ya no escapamos, y eso es distinto a la generación perdida mía, ¿sí? Ahora ya, o sea, el inglés es un salvoconducto, y para aprender inglés no hace falta irse al extranjero ni gastarse mucho dinero, ¿no? Pero bueno, esto es para subirme a esa plataforma global donde hay empleo seguro, y luego tener la ambición de transformar el mundo. Obviamente, si te vas, te puedes ir de muchas maneras, te puedes ir físicamente a otro país, soy enfermera y hay trabajo de enfermería en Inglaterra, pero luego vuelves, o te puedes ir mentalmente por internet a buscar una innovación y luego aplicarla y convertirte en un emprendedor, ¿sí? Porque los que van y vuelven para implantar algo tienen empleo seguro, volver, que está conectado con el emprender. Sí, yo no soy creativo, no tengo ideas, desde luego, o sea, gente, y el espíritu emprendedor lo puede tener hasta un funcionario, quiero decir, son más rasgos, ¿no? Porque a esta gente la contratan seguro, y luego tener un sentido, ¿yo para qué hago esto? ¿sí? A ver, si me he creído toda la historia, en España es muy difícil trabajar, da igual lo que hagas, porque vas a irte al paro, y luego, si acaso trabajas, vas a ser mileurista. Luego, es que así es imposible tener un sentido de la vida, un propósito. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Claro, y la medida que tienes un propósito, te obliga a ponerte las pilas. Antiguamente, entendiendo por antiguamente, los últimos 2000 años, ahora ya creo que no es así, era, ah, pues voy a formar una familia, voy a ser, bueno, pues el que sea, o me voy a dedicar a ser un experto jugando al gol, pero tienes que tener un propósito, un sentido, porque ya verás tú cómo espabinas, y para eso hay que pensar. Bueno, estas son recomendaciones muy sencillas. De estas 8 o 9 cosas, dependen 100% de uno, ni siquiera de mis padres, ¿no? Incluso de aprender inglés. Bien, y ahora, bueno, ahora ya creo que tengo aquí algún ejemplito nada más para acabar, solo de una cosa que estamos intentando poner en marcha, particularmente en ADE y en Biotecnología, que es una manera de demostrar objetivamente, ante un futuro empleador, aparte de la entrevista de trabajo, bueno, ¿y tú qué estudiaste? Tal, no, pues estudié en la Francisco de Vitoria, no sé qué, ah, que estuve en la universidad. Bueno, ¿y idiomas qué tal? Pues aquí está mi certificado, además si quieres hablar. Bueno, pues tenemos una manera de demostrar por qué uno puede ser más atractivo para el mercado laboral por haber tenido una experiencia internacional. ¿Esto lo vamos a implantar este año? Sí, entonces poco a poco, pero bueno, es una intención. Porque está demostrado científicamente que aquellos que... Esto solo va a poner el foco ahora en la movilidad, en lo de irse fuera. Movilidad hay muchas maneras, ¿eh? Te puedes ir de Erasmus o a trabajar un verano a un parque en Estados Unidos, ¿eh? Porque existe mayor probabilidad de tener una posición alta, mayor probabilidad de tener trabajos internacionales, mayor probabilidad de tener trabajo internacional e incluso de tener un propósito como encontrar una pareja. Pero bueno, dicho esto, la gente que ha tenido experiencias internacionales es más atractiva para el mercado laboral. Y esto está demostrado científicamente, hay muchos estudios. Nosotros queremos demostrar que los alumnos de la UFV, y vamos a hacer un piloto en ADE y en biotecnología, lo pueden demostrar objetivamente. ¿Esto cómo lo haremos? Porque claramente cuando uno se va afuera pasa algo en el cerebro humano que nos hace distintos, ¿vale? Y en concreto porque está demostrado que la experiencia internacional cambia lo más difícil de cambiar. ¿Sí? Que es lo que nos motiva y nuestros rasgos de personalidad, lo que está dentro. Si yo consigo demostrar que he cambiado eso, podré demostrar que soy diferente. Todos los demás, en cualquier otra universidad, experiencia, formación, aprendes habilidades, etc. Pero demostrar esto es muy difícil, demostrarlo objetivamente. Entonces, por ejemplo, solo para daros una idea, una persona que se ha ido fuera seis meses, madura de golpe cuatro años. Esto si lo interiorizamos es muy fuerte. ¿Y qué significa madurar cuatro años solo por irte seis meses de Erasmus, por ejemplo? Pues que eres mucho más atractivo para cualquier empresa, puedes tener más responsabilidades. ¿Y esto por qué es? Bueno, esto es simplemente una manera como lo vamos a hacer a través de un cuestionario que mide variables. Además, online, una encuesta de 15 minutos. Bueno, esto es solo un ejemplo de cómo lo vamos a hacer para que cada alumno de ADE y de Biotecnología, luego lo intentaremos extender a más carreras, pueda demostrar en su currículum esto, ¿no? Pues esto es simplemente porque, bueno, este estudio nos va a permitir prepararnos mejor para irnos y cuando nos vayamos aprovecharemos mejor el salto en diez dimensiones, como en la confianza, en la tolerancia, la adaptación, bueno, resolver problemas, etc. Y curiosamente estos rasgos de personalidad son los que estadísticamente son más valorados por el mercado laboral. Si yo lo puedo demostrar objetivamente no es me fui a Inglaterra y hablo bien inglés. No, eso no es diferencial. Lo que es diferencial es decir, yo soy distinto y aquí lo demuestro. Entonces ahí tienes trabajo seguro porque ahora veremos que en España las empresas españolas están contagiando gente con este perfil y aquí no hay paro, aquí no hay paro y lo veremos. Bueno, simplemente nosotros lo que, esto es solo un ejemplo, queremos que los alumnos de ADE y Biotecnología, y en un futuro más, vayan con su informe, como quien va con la analítica del médico y pueda demostrar cómo está objetivamente. Y esto es una manera de proceder que viene de un estudio hecho a nivel europeo, que es este estudio, que es un estudio que encargó la Comisión Europea, que mide el impacto de la movilidad en la empleabilidad. Y esto demuestra que estos estudiantes se emplean seguro. Estoy teniendo como ejemplo esto de la movilidad y la experiencia. Bueno, aquí solo unos datos para ver que esto no es que nos lo hemos inventado. Se ha aprobado en más de 56.000 estudiantes, bueno, tiene una, quiero decir, que se ha demostrado mucha, más de 80.000 casi respuestas, etc. Y bueno, de aquí que sale, solo por resumirlo un poco, que para más del 90%, desde luego que esa experiencia mejora su empleabilidad, y los que no se han ido, también nos permite ver los motivos por qué no se han ido. Ah, porque creo que esto va a ser muy caro, o sea, no lo ven como una inversión, la familia no me deja, o me quiero quedar con mi papá y mi mamá, bueno, pues al final esta gente obviamente es menos empleable, lo que pasa es que el estudio preguntaba, bueno, ya sabemos que vas a ser menos empleable, pero ¿por qué lo hiciste? Porque tú pensabas que quedarte cerca de tu mamá te garantizaba no sé qué, o porque no sabías si era una inversión o un gasto, bueno, eso solo explotaba las razones, ¿no? Pero dicho esto, los que se atrevieron a irse, desde luego encuentran trabajo. Irse a lo que sea, no es de Erasmus solo, puedes irte un verano, etc. Y aquí está simplemente la correlación entre lo que los empleadores valoran más, y en una correlación superior al 90%, y de hecho lo que se descubrió este estudio a nivel europeo, que los empleadores no se fijan, tú que has estudiado Derecho, hablas Inglés, no, se están fijando, tú resuelves bien problemas, eres asertivo, eres tal, eres audaz, sí, pero no porque tú lo digas, sino demuéstramelo, y entonces esta gente encuentra empleo seguro. Entonces al ver esto dijimos, uy, eso lo queremos probar aquí, para que los estudiantes lo puedan decir, ¿no? Y esto es más sobre este estudio, que me lo paso rápido. También, esto es, no son los que se llaman de Erasmus, hay una parte de este estudio europeo, que demuestra que los que han hecho prácticas Erasmus, crean su propia compañía, lo de emprendizaje, o simplemente les ofrecen un puesto de trabajo, un 32%. Es decir, que hay una correlación clarísima entre la experiencia internacional e irse fuera. Por otro lado, y ya estoy acabando, resulta que si uno escucha así en detalle lo que dicen los empresarios de la crisis en España, que España ha salido de la crisis porque las empresas españolas se han puesto a exportar como locas. Y esto es así. O sea, resulta que España se ha dedicado a exportar porque a otros países les iba bien, a Brasil, a México, a Rusia, a Oriente Medio. Entonces las empresas españolas de repente han dicho, anda, si contratamos gente que abra inglés, podrán levantar un teléfono, y entonces el empleo ahora en España sobre todo se encuentra aquí y aquí falta gente. O sea, aquí no hay paro. Esto obviamente quiere decir no solo hablar inglés, que tú puedes hablar inglés sin haber salido de tu pueblo, sino ver que eres una persona internacional porque, en fin, por todo lo que hemos visto antes. Pero aquí hay empleo seguro. Y solo para demostrarlo, resulta que el Ministerio de Economía presentó el 28 de febrero en el Consejo de Gobierno, o sea, yo no sé por qué encontré esto, porque esto está sacado de una presentación que hicieron en el Consejo de Gobierno de España y estaba protegida con una clave que yo hice clic, clic, y me lo descargué, sin ser un hacker ni nada. Pero aquí se supone que es el plan, se llama así, esto es una presentación que hicieron en ese Consejo de Ministros del 28 de febrero del 14, Plan Estrategia de Internacionalización de la Economía Española. Quiero decir, el gobierno de España dijo, ¡ajaja! Vamos a ver cómo apoyamos a las empresas españolas porque nos hemos dado cuenta que como exportan mucho, vamos a hacer que se internacionalicen las empresas y si quitamos el sector público, funcionarios, donde hay empleo en España, hoy es aquí, las empresas que se están internacionalizando y el gobierno dice, bueno, ya que yo no puedo crear empleo creando funcionarios, voy a ayudar a que la empresa se internacionalice. Y hay dos diapos, la que voy a ver ahora no es tan importante, pero simplemente lo que el gobierno quiere es ayudar a las empresas para que se internacionalicen a medio y largo plazo. Entonces, parece un juego de palabras. ¿Qué perfil necesitarán las empresas cuya estrategia es internacionalizarse, personas internacionales? Y ahí está el empleo. Pero si ponemos la lupa, no en esto, que esto es a medio y largo plazo para quedarse, y ahí es donde va a haber el crecimiento, y ahí se necesita de todo, o sea, abogados, ingenieros, médicos, etcétera. Y esto no es irse a Alemania e Inglaterra, es quedarse aquí, pero internacionalizando. Uy, no sé qué he hecho, pero bueno, voy a ver, sí, arreglado, qué bien. Si uno se lee la letra pequeña de esto, y esto es lo que le presentaban al Consejo de Ministros, el director, el secretario general de no sé qué, y dice lo siguiente, estímulo a la cultura de internacionalización y el capital humano, léase, personas que están formando si quieren encontrar trabajo, refuerzo de las actividades de formación en el ámbito de la internacionalización, captación y retención de talento internacional con vocación emprendedora global, desarrollo e implementación, SIC, implantación de estrategia internacional y movilidad de la Universidad Española. Está diciendo Universidad Española, generanos gente internacional, porque no es que se vaya a encontrar empleo, es que estamos trayendo gente de fuera. Si miráis el dato, no lo traigo aquí en internet, de qué tipo de empleo está trayendo España, es decir, por qué se vienen los extranjeros a trabajar a España. O sea, nosotros estamos generando puestos de trabajo para extranjeros. Por ejemplo, ahí tenemos algún ejemplo. O sea, Adrián y Clara son alemanes y los ha contratado la UFV. En un equipo que es nuestro departamento, que somos ocho. Yo tenía clarísimo, no es que no quisiera contratar españoles, yo tenía el perfil, bueno, ahora es muy bonito contarlo, pero bueno, lo podía verbalizar así. El perfil es, somos la UFV internacional. ¿Qué queremos internacionalizar? En internacional, internacionalizar la UFV. Luego, ahí no vale poner inglés nivel medio, no, no, no. Quiero cinco idiomas, perfectos, que solo caben ellos dos, y además los contratamos al mismo salario que contrataríamos a un español, no les pagamos más por ser alemanes. Luego, otra cosa interesantísima que podéis buscar el dato, España está generando empleo increíble para muchos extranjeros que están viniendo aquí, porque tienen ese perfil y están trabajando en empresas españolas. Esto es lo que no nos dice generación perdida, eso lo tenemos que descubrir y eso ocurre en todas las áreas, incluyendo psicología, medicina, incluyendo las que dependen del sector público. Bueno, esto se podía hablar mucho, yo no soy un experto de esto, pero si yo ahora mismo, a ver, yo obviamente podía decir, bueno, ¿y tú qué le dirías a tus hijos? Pues la mía mayor tiene 14 años, pero si estuviera estudiando en la universidad, yo diría, no, no te preocupes, si vas a encontrar trabajo seguro, pero mira en el lugar adecuado, o sea, mira, empresas españolas que busquen este perfil porque es ahí donde está el empleo. Claro, cuando el gobierno dice que es para apuntarse el tanto que ellos han creado el empleo, yo voy a animar a que esto ocurra. Bueno, ese es un mensaje muy claro, o sea, puede que siga creciendo el empleo juvenil, pero si lo sabemos mirar en el nicho adecuado, entonces claro, uno ya es consecuente con ello, pero no aquí, también en su casa, lo que hace en verano, es decir, quiero decir, yo quiero decir que el oficio, te comillas, que no tiene descanso nunca, por decir algo, hay muchos, o sea, es que se nos ha venido la idea de que trabajamos y descansamos, y está muy bien, pero hay al menos dos oficios que nunca se descansa, ni siquiera cuando estás dormido, que es el de padre y el de madre, ¿no? Entonces, quiero decir, es que nos ha venido la idea, no, tenemos que estar siempre, a ver, venga, pues el oficio ahora es, ¿cómo puedo ser yo, esa persona que quiere ir a esa plataforma global, que domina las tecnologías, que domina el idioma? Bueno, es que se lo quitan de las manos. Claro, no podemos generarlos como robots, ¿no? No nos podemos decir, es que estudio la UFV, no, el sello de garantía no es la UFV, ni es comillas, ni es Harvard, es uno mismo. O sea, yo estoy convencido que aquí no contrataríamos gente de Harvard que no fuera así. O sea, da igual, nos han venido ideas, no, es que si tú eres de aquí, no, 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 es de uno mismo. Obviamente, hay medios que facilitan, ¿sí? Pero, bueno, no es fácil, pero es que nunca lo ha sido. Claro, yo he hablado del año 1994, cuando España tuvo el paro más alto de toda su historia, que es cuando a mí me tocó buscar trabajo, y yo debo decir, yo fui la última persona, la última, pero no es una invención, es real, de mi promoción, de lo que yo estudiaba en encontrar trabajo. Yo fui el último de mi clase. Pero si llego a tirar la toalla, pues, a ver, más o menos. Entonces, es un poco esto del mindset, ¿no? De, pues, me da igual, me da igual ser el último, yo quiero encontrar trabajo. O sea, no sé cómo explicarlo, dependía de uno, ¿no? Pero es que, en los años 50 o 60, también. O sea, en los años 60, mucha gente de España se fue fuera, de muchos países, pero es que también dentro de España se fueron, de Andalucía a Cataluña, de, en fin. Pero es que, en el siglo XIX, también, que cogían un barquito y se iban a Cuba. Pero es que, en el siglo XVIII, también, etcétera. Entonces, claro, como nos venden, todos los días por la tele, el momento Danón, que se nos ha olvidado, que es que la vida no funciona así. Son pequeños momentos de sufrimiento, que se puede tolerar bien, a cambio, si no es que es momentos de, estoy aquí, pero voy a estar en el paro. No lo sé, bueno, no sé si ha sido muy confuso, pero simplemente, la conclusión sería, la experiencia internacional ayuda, sin ser la panacea, pero lo que no ayuda es pensar, que voy a ir a la calle, que el gobierno tiene la culpa, eso no ayuda. A ver, es que puedes hacer muchas cosas, desde crear un partido político nuevo, no lo sé, hay que ser creativo, hay que, no lo sé, pero no vayas a la calle a perder el tiempo, sí, puedes ir a disfrutar y a pasear, pero, no lo sé, bueno. En fin, son y media pasadas, así que, si queréis, yo paso esta presentación, para que la paséis, pero bueno, tampoco pretendía nada más que, compartir un poco, pero todo esto es verdad, o sea, que hay mucha gente por ahí, y, y, y yo estoy seguro que, no sé si lo han dicho las empresas, que han pasado por aquí, si yo encuentro, tres, cuatro, cinco personas, que tienen el perfil adecuado, esos no van a tener paro, no van a tener paro, lo que pasa, que no hay que dejarse engañar, si resulta que yo tengo esta sala llena, y hay, cien personas, aquí caben ciento veinte, hay cien personas, que es que llegan aquí, y, pero hay gente que destacan, pues como si no estuvieran los cien, no sé cómo explicarlo, es que diferenciarse es relativamente fácil, en España está chupado diferenciarse.